La puerta de la casa de Catalina, la espera de poder dialogar con ella porque 34 llamadas son las que se realizaron desde su celular, que fueron borradas. Además, una llamada de 9 minutos con Antonio Benítez, que es lo que está investigando la jueza en este momento. Al ser levantado el secreto de sumario, hace unas horas nada más, aparentemente todavía no se puede ingresar al sistema, pero lo que se pudo saber es que se trata de Juan Carlos Castillo y Guillermo Barri, quienes van a ser citados en las próximas horas a declarar. Y la jueza quiere saber qué es lo que sucedió en las primeras horas, cómo se trabajó el caso. O sea, la jueza va a citar a declarar a los fiscales. ¿Qué pasó con Lohan? Sí, así es. A los fiscales provinciales. Provinciales, exactamente. Quiere saber qué tiene para explicarle, cómo fueron los primeros días de investigación, hasta dónde estaban rumbeados ellos. Y bueno, seguramente en las próximas horas vamos a tener información de eso. Lo importante, bueno, ahora Catarina no ha salido de su casa, pero también va a ser citada a declarar y va a tener que dar explicaciones sobre esas 34 llamadas. Pero esas llamadas... Que en tu teléfono haya 34 llamadas borradas, ¿significa que las has hecho vos? No. Eso te iba a preguntar, claro. Las hizo ella, las borró ella, tiene conocimiento como para andar borrando llamadas. Y además, ¿las llamadas no quedan registradas? ¿No se pueden... no quedan registradas en sistema las llamadas realizadas? Es un celular muy viejo que estimo que se va a poder pedir a la compañía a dónde fueron esas llamadas. Todavía eso debe estar en trámite, pero sí que su aparato, lo que respondió fueron esas llamadas borradas. Por eso le van a tener que preguntar a Catarina qué es eso. Bueno, recordemos que en todas esas horas, quien estuvo con Catarina fue la Udelina. Que la Udelina, ella apunta que su celular no tenía señal. Bueno, ¿pudo haber usado la Udelina el celular de Catarina? Sí, obviamente. Es su madre, se lo puede haber pedido. Repetime el horario. Repetime el horario de las llamadas. El horario comprende después de la desaparición del OAN. Hay algunas, una hora antes o media hora antes, y todo lo después es cuando ya estaban en plena búsqueda del menor. O sea, las horas inmediatamente posteriores serían. Claro, hay 34 llamadas borradas que distan de algunos horarios, igualmente, tampoco son tan cercanos, pero sí hay una cierta cantidad que empiezan a ser borradas después de la desaparición del OAN. Sí. Esta comunicación con Antonio Benito también. Se confirma también que desde Goya se está confirmando que levantaron efectivamente el secreto sumario. Lo explicábamos más temprano, había pocas posibilidades y pocos argumentos legales para que la jueza lo volviera a actualizar una vez más. La última vez había encontrado una excusa procesal, legal, en la detención del ex policía Méndez, aquel que tenía agendado como el informante el comisario Maciel. Eso, una novedad en la causa, un nuevo detenido y nuevos elementos de prueba, le dieron la excusa para prorrogarla una vez más. Ahora ya no, Méndez está liberado, quedó aclarada la situación de que esa situación, esa denominación del informante fue de cuando lo carga el comisario Maciel, a partir de que Méndez lo llama y le dice que encontró una huella en un lodazal que podría ser compatible con la desaparición del menor. O sea que ya el secreto sumario está levantado. ¿Qué implica esto, Rolo, para que la gente lo entienda? Es que todos los abogados intervinientes pueden ir a ver en la causa qué elementos de prueba hay contra los imputados, contra sus defendidos. Y con respecto a las llamadas, todos los caminos conducen a la Udelina, porque la Udelina, como explica Vale, en aquellas horas posteriores a la desaparición del chiquito, su teléfono se comporta de una manera. Tiene todas llamadas entrantes, incluso una de Benítez, ¿no? Muy extensa, por cierto. Y ella dice que no tenía crédito. Entonces, es factible, dable pensar, y esto no tiene que ser nada que la incrimine, que para hacer llamadas haya utilizado el de la abuela Catalina. A ver, Ale, ¿qué va a pasar ahora? Porque este es el momento crucial donde tienen que definir también la situación de los detenidos. Hay que ver si van a continuar tras las rejas. Millapi, Ramírez, Maciel sobre todo también, que, digamos, por así decirlo, su causa podría seguir con una imputación, pero no tras las rejas. Depende qué es lo que decida la jueza. Por eso van a ser cruciales también las declaraciones de los fiscales, para que pueda ella comprender cómo era la situación y cómo se manejaba Maciel en esos días. Va a ser también de vital importancia la declaración de Catalina, para ella por ahí expresa que, mirá, no, la verdad que lo tenía la Udelina. Sí, pero son detalles. Detalle más, detalle menos, pero no pareciera que hay algo contundente. No parece algo contundente. Sí podría hacer la jueza, por información que estoy recibiendo, Rolo y Ale, que alguno de los imputados los convoque a ampliar la indagatoria, que también es una situación que los abogados pueden solicitar. Si entienden ahora que puedan ver la causa, puedan ver los elementos de prueba que haya sobre sus defendidos, que tengan la intención de convocarlos y pedir que quieren ampliar, pueden hacerlo, pero también puede hacerlo la jueza. Así que tal vez, tal vez, antes de definir su situación procesal, puede que haya algunas ampliaciones de declaraciones indagatorias. Exactamente, por eso es que eso va a ser importante para lo que puedan llegar a decir todas las personas involucradas. Recordemos que se había pedido un careo, también es lo que solicitaba, lo que solicitó Osuna a la jueza entre Benítez y la Udelina. ¿Por qué acá? Y acá hay que tener constancia en esto. Si la Udelina es la que sustrae a Loan y lo entrega, es una pena, es para la Udelina. Si Benítez es el que lo sustrae y lo entrega, es una pena para Benítez. Ahora, si Benítez es el que plantó el botín y la Udelina es el que lo entrega, la pena es mucho menor para Benítez. Claro. Bueno, yo creo que el careo puede llegar a venir por ese lado, para saber qué rol cumplió cada uno en, obviamente, el rapto, como así se dijo los primeros días, con fin de trata de Loan. Lo que pasa es que estamos hablando de algo siniestro, y si se cierra por ese lado, que la tía de Loan tuvo algún grado de participación en la entrega del pibe, no ya en el encubrimiento o en la distracción por dinero, sino en la entrega del pibe, ya que ella y Benítez, que era su marido, son los que entregaron a quien se llevó a Loan. O sea, dos canallas. Es que la Udelina en todos los relatos, tanto los de verdad como los de mentira, siempre estuvo viendo. Nunca fue parte del hecho. Siempre tuvo la justicia divina de ser testigo de todos. O de cuando lo llevan, cuando van a naranjar y no pasó nada, desapareció, con el tema del accidente, lo que cuenta ahora en este último relato. Bueno, siempre ella, en todo fue testigo, nunca participó. Bueno, lo que entiende Benítez, después de la última declaración, es que, como ella dice, que duda de Ramírez y de Benítez, él dice, no, pará, bueno, pongámonos cara a cara a ver si dice la verdad, y yo le pregunto. Pero ese es el primer eslabón, sea que sean los dos o sea uno, es el primer eslabón. El problema es que la causa no tiene ningún otro eslabón que lleve hacia otro lado. Ahí se corta. Se corta en el... O sea, seguimos... No. 50 días después seguimos dando vuelta alrededor de la casa de Catalina y el Naranjal. Cuando había que ir para arriba no se fue. Imagínense que en las últimas horas el gobierno de Corrientes quiso hacer querellante en la causa. La jueza no lo tomó, pero sí aceptó algunas cosas que decían en esa presentación de la querella. Mirá, no te vamos a aceptar como querellante, pero todo esto te lo tomo, lo vamos a hacer. Bueno, situaciones raras también que se dan. Codazzi no fue citado. Bueno, digamos, hay gente que es citada que por ahí no tiene nada que ver y Codazzi sigue, ¿no? Como quiere, haciendo lo que quiere. El tema de los fueros de Pellegrini. Bueno, había pistas para seguir buscando para dónde podría haber ido, pero bueno, para algunos lugares se trata de no ver.